En China, el mercado inmobiliario de las grandes ciudades continuó estabilizándose gracias a las medidas implementadas por las autoridades para frenar las subidas de los precios. Así lo indican los datos oficiales publicados este jueves. De acuerdo con la Administración Nacional de Estadísticas de China, los precios de las nuevas viviendas en 70 grandes ciudades del país ascendieron en promedio un 0,7% en abril con respecto al mes anterior, a un ritmo más acelerado que el 0,6% en marzo. En comparación con el año previo, los precios de las nuevas viviendas crecieron un 10,7% el mes pasado, frente a los 11,3 puntos porcentuales de marzo. Los analistas consideran que el sobrecalentado mercado inmobiliario chino ha comenzado a estabilizarse gracias a las medidas implementadas por las autoridades, con el fin de frenar las escuelas. Tenemos que prestar mayor atención a las políticas monetarias. Desde una perspectiva mundial, el cambio de las políticas monetarias, especialmente en lo que se refiere a los anticipos y las tasas de interés, podría detonar activajos a corto plazo en el mercado inmobiliario. Por ello, el gobierno habría de instrumentar algunas políticas monetarias neutrales con el fin de mantener los precios estables. De las 70 grandes ciudades estudiadas, una treintena experimentó una subida interanual más lente en los precios, frente a las 24 de marzo. Un total de 31 urbes registraron el mes pasado un declive intermensual de los precios o un aumento más gradual. De entre las 15 ciudades sondeadas de primer y segundo nivel, nueve urbes reportaron en abril una caída de precios intermensual o se mantuvieron sin cambios, mientras que cinco de ellas se anotaron subidas de menos de un 1,1%. En Beijing, los precios de las nuevas viviendas crecieron a un ritmo más lento en abril, mientras que los costos cayeron en Shanghai un 0,2%. En Shenzhen, los precios se mantuvieron sin cambios. Desde octubre del año pasado, el gobierno chino se ha dado a la tarea de implementar una serie de medidas para frenar el acelerado crecimiento de los precios en el mercado inmobiliario, incluyendo restricciones sobre las compras de viviendas y el incremento de los requisitos relacionados con los anticipos. CGTN en español.